Me miras diferente, me bailas y no siento tu calor Te digo lo que pienso, me preocupas y te miras a mí Si te tienes a ti Tú, y no puedes siempre tan bendecida que ya, ya lo sé Y así que corre, corre, corre corazón De los dos no siempre fui salvo a hacerlo Toma todo lo que quieras, tengo que quedar En mis heridas ya más seriedad Así que corre como siempre, que muy bien Me has hecho ya y la verdad me da igual La niñezas penas Y con muchas penas de tu honor Conmigo no Dile lo que podías, pero media puerta se quedó Dile lo que podías Dile lo que podías, pero media puerta se quedó Pero ya, ya lo sé Ya me lo sé Y así que corre, corre, corre corazón De los dos no siempre fuiste el más grande Toma todo lo que quieras, pero vete ya En mis cálizmas jamás te volviera Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual En mis cálizmas jamás te volviera Y así que corre, 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 corazón Pero si tú siempre fuiste el más bendito Toma todo lo que quieras, pero vete ya De mis cálizmas jamás te volviera Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más y estar más Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la vida me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Gracias Gracias